Seguimos con las noticias, más de 20 millones de quetzales fueron congelados en diferentes cuentas bancarias de personas ligadas a la estructura de defraudación fiscal conocida como La Línea. Entre ellas, obviamente, está la ex vicepresidente Roxana Valdetti. Un juez de extinción de dominio afirmó que se han embargado cuentas de cinco personas, entre ellas la ex vicepresidente Roxana Valdetti, la única en el listado que solo es vinculado en el caso La Línea, mientras que el resto están procesados. Cuentas de cinco personas, que son las cuentas que ha solicitado directamente el Ministerio Público. Una es del ex secretario privado de la vicepresidenta Juan Carlos Monzón, otro es de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, también del ex intendente de la superintendencia de administración tributaria. Los otros tres son Ingrid Borges, esposa de Carlos Muñoz, Osama Asís y Bayron Izquierdo. Las cinco cuentas, en el sistema financiero, soman un monto de más de 20 millones de quetzales. Solo en una de ellas, propiedad de Valdetti, había más de 6 millones de quetzales. La acción de extinción de dominio no va dirigida contra las personas, sino que va dirigida contra los bienes de esta persona. Y lo que nosotros tratamos de establecer en un momento determinado es si es la forma en que estos bienes se han obtenido, si la persona tiene la capacidad económica para poseer estos bienes. La medida cautelar está en vigencia para conocer a detalles si dichos fondos económicos son de procedencia ilícita como parte de la investigación de este caso. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias.